Hola, soy María Esther Roblero, conductora de En Contexto, y quiero invitarlos a ver nuestro programa todos los días por las pantallas de Canal 13 Cable a las 8. Y además, a participar en nuestro blog. Comenta nuestros programas, escríbenos, danos tu idea. Todo lo que nos diga será bienvenido. No dejes de hacerlo.